Está escribiendo Janina La Torre, 21 y 52. Me siento en un par de palabras distinto. ¿De qué lado estás vos? Ambigua. A vos te quedó claro que yo soy un cobarde, ¿no? Te quedó claro que soy un cobarde, perfecto. No, a ver, no. No sé qué pasó hoy. ¿Te contestó Janina? Sí, contestó al aire, pero bueno, ahora me dijeron que en un ratito lo vamos a... No, 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 adelante. No, no, no. Hay muchos temas hoy. Tenemos al gobernador de Corrientes esperándonos. Tenemos a Luis Ventura para hablar de Susana. Vamos a las presiones. Tenemos la palabra del Ministro del Interior de Uruguay. Que me digan las indicaciones. Lo que vos sientas. Yo soy todo. Que fluya. Que fluya, Diego, lo que vos sientas. No, no, primero que hoy veí lo que decía el pobre, ¿no? Pobre Janina, pero lo de la peluca lo decía por mí, no por ella. No me voy a dudar que tiene peluca. Digo, primer punto. Mirá lo importante del país. ¿Tiene o no tiene? No, no hice eso. No tiene. Yo decía que yo no tengo peluca porque parece que le contesta a... Sí, ahí está. Ahí está. Brancateri le habla al país y le contesta a Janina La Torre. O a los que critican al presidente. Parece que si vos coincidís ideológicamente, como dijo Seferino, no sos reconocido en la política. En eso le doy. No mereces ser reconocido. No merezco ser reconocido porque ya estoy y no necesita dialogar conmigo. O sea, no le puedo preguntar nada. Me sigue mandando mensaje a Janina. Esperá, pero vos coincidís con lo que dijo Seferino. Sí, totalmente. Es una teoría comprobada, además. Lo mismo pasa con otros aspectos de la relación periodismo-política, ¿no? Salvo lo que sí se puede aspirar siendo a milistante. Por ejemplo, si vuelve fútbol para todo, ahí sí podés aspirar a él. Es probable. Trabajando siempre. Siempre trabajando. Esperá, está bien lo que dice Pablo. ¿De qué estamos hablando? Pero las piernas son, Pablo. Yo, error mío, yo presumí que todo el mundo se ve a lo que estamos hablando. En el día de ayer, en el programa LAN, el de Ángel Debrito, mostró el celular de Janina donde se escribe, se whatsappea con el presidente. Y Janina le preguntó, para nosotros, nuestros leales se deberían entender, innecesariamente al presidente por un trámite. Ahí está aquí de la cuestión. Sobre cómo tiene que hacer o no el trámite para llenar, para ir a trabajar a Canal 13 o a Radio Mitri. El presidente le contestó y termina diciéndole si te paran de decir que hablaste conmigo o algo por el estilo. Voy sumando cosas. Con la Brancateri le molestó todo. No, no, innecesario molestar. El presidente tiene la disyuntiva de cómo pagar la deuda, de cómo salvar la vida de millones de argentinos, de cómo resolver el problema económico que tenemos una caída en la economía brutal. Y vos, Janina Latorre, lo molestás al presidente para esa estupidez. Primero, que no sepas cómo resolverlo, habla mal de vos. Segundo, que el presidente tenga que resolverte eso, cuando puede resolverte un asesor, también es grave. Y tercero, es grave que el presidente pierda tiempo en contestarle a Janina Latorre, en vez de estar resolviendo el problema de los argentinos. Digo, eso me pareció... Atención, atención, Ernestina, atención, Ernestina. Le contesta mi amiga Janina Latorre, señor Blancateli. Sí. Perdón, si quiere, no tiene mi celular, que me escribe a mí, no hace falta que te tenga voz de por medio. Bueno, no sé, chicos, yo no le... O sea, ya... ¿Tos amigos de Janina Latorre? No, pero... No, conocido. A ver, todo esto que es como vos no soy amigo, pero tenemos una charla y tengo una relación... Amén. Si no, le puede pedir al presidente que le pase tu celular, Janina. No le contesta. Si vos tenés el teléfono del presidente, le escribís y te contesta, ya la... No, no, a mí no me contesta, por eso digo. Le voy a decir a Janina que le diga al presidente, así. Bueno, escuchá, amo que Blancateli se cuelgue de mí. Bueno, bueno, bueno. Es original, ¿eh? No entendió lo que dije. La pregunta que hice fue el lunes, cuando al aire no se sabía la data concreta de los permisos. Es fácil. Y él era la mejor fuente. No tengo el celular, decía Blancateli que me cae... Dice que no tiene tu celular, Blancateli. Ahora le... Te puede pasar tu celular. Decía Blancateli que igual me cae muy bien, pero que te colgás de Janina. No me culgo nadie, no me culgo nadie. Listo. No me culgo nadie, no me culgo nadie. No me culgo nadie, no me culgo nadie. Bueno, al final de los amigos. Insisto, si quiere... A ver, de tema espectáculo y de escándalos me puede enseñar un montón. Ahora, temas políticos, más allá de la relación con Alberto, le puedo enseñar que para evacuar esa duda hay otros caminos con personas que no son el presidente. Rocío Oliva pone cara y que lo quiere agregar, a ver. No, no, que yo no tengo el número del presidente, pero tengo entendido, gente que lo conoce y charla con él, que el presidente le responde a todo el mundo que le manda mensajes, que es bastante amigable en ese sentido. ¿Y a todo el mundo o cualquiera? No, a quien le mande un mensaje. A quien le mande un mensaje. Si toma el tiempo de responder. Abrancateli no le contesta. ¿Puedo aportar algo? El tema es que a Abrancateli, presidente... Este es el nudo. A Abrancateli no le contesta. Este es el tema político. Le voy a escribir y le voy a preguntar cómo hago si pido... Pará, pará, pará. Yo le voy a preguntar al presidente, perdón, si pincho un neumático ahora cuando vuelvo, ¿qué hago? Escribile. A qué hago que ya voy. Le puedo preguntar... ¿Qué hago? Salgo de Panamericana y es comercio de cercanía. No, 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 perdón. Lo banco a Abrancateli. O lo tengo que cambiar yo que el siguiente es cambiarlo cerca de casa. Lo banco a Abrancateli. Me parece bien escribirle, por favor, al señor presidente. Pará, si yo... Tengo un exnovio que no sé si llamarlo o no llamarlo. Escribirle al presidente también. Preguntas al presidente. A ver, vamos, preguntas al presidente. ¿Qué pregunta le haría Claudio, por ejemplo? Pero el tema es que el presidente conteste, chicos. Bueno, criámosle todos y a ver que alguno va a contestar. ¿Qué le puedo preguntar? Bilota le quiere preguntar al presidente. ¿Me garantiza cuarentena hasta el primero de enero de lo que viene? No, no, pará. ¿Cómo hago? Fabián, ahí está el tema. ¿Qué le va a responder a la gente que no quiere cuarentena? Y ahí te va a contestar él. Ahí te va a decir, es lo único que no sé. Fabián, a Pablo y a Zeperino, con justo merecimiento, le responde. Son los que más criticaron al presidente durante mucho tiempo, antes de que sea presidente, ¿no? La candidatura, todas las medidas económicas. Lo critica y le responde. Periodistas que lo critican le dan nota. Pero, pero por favor, pero es por... Ah, el tema era más profundo. Ah, bueno, no, no es celos. De las periodistas que junto a su marido, más críticos y más daño le han hecho al proyecto... ¿Quién es? No importa, ya sabemos. Le ha dado nota hace muy poco tiempo, digo. Va, déjenlo terminar. A ver, a ver, a ver. Ojo, ojo, porque esto es el relato no de un náufrago, como diría García Márquez, sino el relato de un olvidado. Pero marquemos... De un no reconocido. No correspondido. No correspondido. Perdón, marquemos algo. Escúchenlo, escuchen, porque Brancatelli, ¿te gusta o no? Sí. Es la voz brutal del quillerismo. Yo hablo con... Escúchenlo. Es la voz brutal. Por eso debe ser. Bueno, perfecto. No tiene... Escúchenlo. ¿Les puede gustar o no? Brutal. Escúchen a Brancatelli. En este contexto, es la voz que se rían. Hay ciertas cuestiones que hay. No lo tomen en joda lo que esté diciendo muy serio. Escúchenlo. Perdón, esto es una opinión que creo que hay muchos que son como yo, más cristinistas, que hay muchas cosas que hay que ceder de respeto, de cordialidad, y hay límites que no hay que pasar. Hasta ahí está bien. Ya cuando pasás de la raya... Bueno, perdón. ¿Qué está diciendo el señor Brancatelli? No, 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 no. No voy a mirar un poco. Brancatelli dice, aquellos que nos tiramos arriba las granadas durante cuatro años no lo contestan en WhatsApp. Perdón, perdón. Eso dice. No, 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 perdón. No, no, perdón. Porque usted está reado en la nación. Dios, pero ¿dónde estaba Alberto Farrán de esos cuatro años? Pero perdón. Estaba tirando las granadas. Pero perdón. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la verdad? No, 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 no. Pero escuchame la cosa. A ver, de política... Repetí esto, cámara a Saboya. No, no, sobre militancia para mí. Mientras Brancatelli se tiraba arriba las granadas. ¿Qué hacía Alberto? Tiraba las granadas, grito. Y además una cosa. Vamos a intentar arrancar, Fabi. El tema es así. Justamente lo que se hace cuando vos construís poder es ocupar lugares que no tenías. A vos ya te tenía el presidente. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Le va a dar una nota a Seferino, le va a contestar a Janina que era anticada. No mezclemos los temas. No mezclemos los temas. ¿Qué va a hacer con los lugares nuevos? Perdón. No, pará. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar de mi lugar? Primero, le contesta a quien quiere. Segundo, tal vez no le gusta que lo molesten por estupideces o por cosas obsecuentes. Parece que sí. Pará, que Janina Latorre le preguntó a la cuadratura del símbolo. Lo que preguntó Janina, no me lo pregunta ni mi mamá a mí. ¿Y eso en qué categoría lo pones? Una estupidez sublime. Bueno, me gusta entonces eso. Cuando el señor Fernández vino acá, que era anticristina a muerte, vos no eras albertista, así que no te hagas ahora, que nosotros, la causa... No, pará, pará, pará. No, pará, quiero responder a eso. Pará, quiero responder a eso. Pero el señor pertenece al sector político. No, perdón, perdón, perdón. Pablo, Pablo, no. El señor pertenece al sector político que es dueño de las acciones. Eh, bueno. Exacto. Pará, Pablo, yo te voy a decir algo. Las acciones que le prestaron a Alberto. Esto es política. En el momento que vino Alberto, Sergio Massa estaba por un lado, él estaba por otro. El peronismo se acomodó, como es el peronismo tradicional, ahora estamos todos juntos. Por lo tanto, yo considero que en este periodismo militante, periodismo militante, o periodismo militante también es una agrupación de Gallego Fernández que le mando un saludo, y en este periodismo militante, yo hay dos valores que considero que son importantes. Primero, que son los compañeros, y segundo, que las lealtades. Digo, hay al menos una cuestión de reciprocidad por lealtad de contestar... Pero entonces Alberto queda fuera de esos dos valores que te dije. Me gusta mucho. Saboya está iluminado. Yo te estoy ayudando, hola, estoy de parte tuya. No voy a ver, Saboya. Repetí como es. Pero son dos valores que él, aparte, no solamente defiende, sino que la verdad que él... Que lo milita. Milita, y es coherente, y se lo reconocemos todos. Son por un mente. Perdón, son por un compañero. ¿Cómo arrancó? Perdón. ¿Cómo arrancó el tema? Ya te huedas. ¿Cómo arrancó el tema? Pegándole a la señora Torre y al final, vamos a pedirle disculpas a Janine y que va a estar al presidente. Vamos a terminar ahí. Pero vos sabés, hay una cosa interesante, mira, la relación entre el periodista y el político es muy interesante. Hay un político brasileño que dice, tomando desde el político, ¿qué busca un periodista en un político? Información. Amistad o plata. En el caso de Janine es amistad. Es decir, ella le pregunta por una cuestión de soy amigo del presidente, me contesta. Amistad. Hay otros que buscan información y hay otros que buscan plata. Siempre es así. Lo que decía este político brasileño, desde el punto de vista del político, el político puede cometer un error o tres errores. Darle información al periodista que busca plata. Darle plata al periodista que busca amistad. Amistad. Y darle amistad hasta el periodista que busca información. Ese periodista, ese político era extraordinario. Gran político baiano. Antonio Carlos Magalá. El patrón de todo Brasil. El dueño del dedo. El gran coronel. El senador dueño de Brasil. Claro. El que eligió presidente desde el escritorio. Lo hacía así y lo ponía en el cava. Es interesante porque... Buena frase. Y ese, viste que es así, ¿no? Es información, amistad. Es decir, soy amigo del presidente. Y guita. Y plata. La política brasileña tiene definiciones maravillosas. Habla bastante mal del periodismo argentino. Sí. Y la concepción es la que acaba de dar Ernestina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dijo. ¿Dónde va a grabar? Bueno, Abraham Callalú. No, no me imites, no me imites. Imitala, por favor. Te pido que la imites. Con gesto, más gesto. A vos no te va a contestar. Bueno, a Blanca ya lo tiene. A Blanca ya lo tiene. En cambio, quiere tener para sí a Paulo Oaseferino. Lo que en realidad habla bastante mal, en este caso, del periodista. Que porque un presidente le contesta, pasa a ser un periodista afín al presidente. No, pero... No, pero... El periodismo no está para mí, para militar a ningún presidente. Pero te lo juro, si lo juro, si lo juro. Está para informarles y todo el caso. Está para hacerle preguntas con que él no quiera contestar. ¿Sabés por qué tenés tanta razón? Le podemos hacer un listado de los periodistas a los cuales Alberto Fernández le contesta. No, que es muy importante. ¿Por qué la que aspira? Porque él sabe muy bien comunicar. Ahora ha inventado el tema este de la cuarentena o muerte. Que eso, la cuarentena o muerte, es un invento que muchos periodistas se compraron, que es una mentira. Pero bueno, funciona. Y militan. Si funciona, tiene éxito. Mirá, él quiere lo que es llamado Corea del Centro. Por eso, Gustavo, me encanta lo que vos decís, porque él contesta a ese grupo de periodistas. Y yo creo que hace bien. Y hace 5N. ¿Y por qué hace 5N? ¿Por qué? Porque están los brancateles. No, no. Por los propios. No es el kinerismo duro. ¿Qué es? Ah, no, ¿qué es? No, no, no. ¿Qué son? 5N es el albertismo duro. No, no, es el kinerismo light. No, no. Yo igual, si me permiten, hay un señor de los medios que sabe mucho esto, que es el ruso, uno de los directores de Cuarzon, de Moll, y con él inventamos una frase una vez, que todo en los medios dura 4 meses. La política de comunicación, los formatos, los programas que tienen que renovarse cada 4 o 5 meses, bueno, que todo en 4 meses se deglute hoy en el mundo moderno, las redes, las urgencias, el fast food, toda nuestra cabeza muy veloz. A mí me parece que esto que dijeron ustedes de cómo era la comunicación del presidente era al principio, ahora cambió. Ahora no hay más reportajes a Majul, no hay más reportajes a Noemorele Solá. Ah, Tenebon, sí. Ah, pero Tenebon, no es la radio. Sí, pero ese es el rato. Por el centro, por el obvio. Ernesto es el centro. Mucha crítica. No, 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 no. Y hay mucho enojo del presidente. Pero por eso, por eso, él va a ir. No, pero ese presidente, no, 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 no. Pero los softwares de los viernes siguen estando, ¿eh? El presidente que cruzaba el charco a hablar con los periodistas opositores al kinerismo no está pasando más. Pero es la estrategia opuesta a Cristina también. Era, eso era. Está bien, pero eligió una estrategia opuesta a Cristina. Era cazar. Cristina pescaba una parte y él pescaba otra. Y con eso ganaron y el presidente, mal no le fue. Mal no le fue. Rocío, quería decir algo. Está el gobernador de Correntes esperando. No, que para mí el mensaje del presidente fue inteligente porque en definitiva no le dijo nada. Le dijo, decirle que vas de parte del presidente. ¿Vos le escribirías al presidente? No, no. ¿Tenés el teléfono de él? En teoría, no, no lo tengo. ¿Y si lo tuvieras? Él te va a escribir ahora. No, por eso no te preocupes. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo que Saboya sabe. Fabián, si es tu... No, no diga nada. No diga nada, no. No diga nada, no diga nada. Total, yo ya voy quemado. Me entendieron, ¿no? Me entendieron todos. Lo digo yo, total, conmigo. Me dicen que está divirtiéndose con este debate el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Primera vez que habló con él. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches.